...el engaño, nos hemos sentido engañados por la administración... De manera pacífica en las instalaciones de la Alcaldía de Armenia, un colectivo social se manifestó y solicitó a la alcaldesa en encargo que se establezca una agenda que les permita a las vedurías trabajar temas de ciudad, como las obras de valorización y la no privatización de las empresas públicas de Armenia. Ante estas peticiones, la alcaldesa encargada de Armenia dijo lo siguiente... Estamos haciendo, no he tenido la primera junta, estoy esperando reunirme también en junta, nos convoca es porque desde que inicié mi función y mi trabajo, lo he dicho, yo no voy a privatizar servicios públicos, no voy a privatizar EPA, incluso la fórmula es trabajar cada día más, mejorar el servicio, la calidad, tenemos temas en común que debemos avanzar en la ciudad, entonces para mí es satisfactorio encontrar líderes y encontrar personas que quieren eso, que quieren la justicia social, que quieren atender y avanzar en esos proyectos y en temas de servicios públicos. Asimismo, desde la administración de Armenia se afirmó que se avanza en la fase 1 de la socialización de los modelos de bioseguridad que se van a establecer con los vendedores ambulantes, mientras se llega a un acuerdo formal con la administración. Nosotros estamos con Secretaría de Gobierno haciendo en este momento, primero que todo, dialogando con ellos, mirando lo mismo, fórmulas COVID, protocolos de bioseguridad, diciéndoles no al trabajo informal, que se cuiden, mirando y haciendo los censos poblacionales, no podemos perder el norte, sabemos que tenemos una acción, que tenemos que cumplir y hacerle seguimiento y eso es lo que estamos haciendo con todos los entes. He citado en mi primera semana para hablar de esos temas y poder darle esa trascendencia sin entrar a chocar ni a tener fuerza con ellos, eso pues no, pero sí para concientizarlos y hacer campañas de prevención. Asimismo, desde la Alcaldía de Armenia se recalcó a las veedurías que no se contemplan hasta el momento esquemas de privatización para los servicios públicos en la capital del departamento del Quindío. Alexis Morales, CNC Noticias. Gracias. 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 Gracias.